No me hable de amor, que yo no entiendo eso Me suena más de freestyle, amigo Si, este, amigo, la sacaron Sacó las fotos, todo, todo, agarró, lo puso y grabó sobre él Si, amigo Está bien O sea, así se empieza Pero, eh, ahora hay que ver cómo está mezclado Sí, hay que ver Mandar, mandar Está bien, está bien El mozo del culo Hermoso Hermoso Si mantenía esa nota Si mantenía esa nota Pero sigue, sigue Mira, escuchá Si seguía esa nota Ia a ser perfecto, amigo Sí Que sigue, treba Que te sentí Pero dale, dale, dale ¿Qué es lo que me dice, vos? Si, así Lamento joderte el tema de tu amigo, amigo No, pero, pero, pero Mira No, pero, pero No, pero Una vez más abriendo el juego, poniendo la cara Con un besito para ser fecas que tiran la mala Tocar en una discoteca, no llenar las alas Creo que no hace falta que lo explique, la cosa está clara Y lo que digan me resbala Viste Si, es que amigo, está, está medio No, no digo que esté copiado Está muy bueno lo que hizo Pero está inspirado en eso Seguramente, estoy seguro Ay, te entraba un juego mucho, amigo Debería haber seguido el juego de la entrada, amigo Igual la se ha ganado por eso Comun saludito a por aquíRE criticaba Y otro mas grande, pa' lo que kece'an Que se llegaba Latin, osama De lo que dice Y una mera Ella esta meaning Par la No, ya Bien Como un saludito a por aquíRE que criticaba Y otro mas grande, pa' lo que kece'an Que Striана De los que dice Y una mera O Puta Costa Fat Hasta Que Los Natalie ¡Ahí me faltó algo! ¿Qué te faltó? Un boom No sé, porque venía a a a a Y para mí tenía que ser un boom Sí Esa barra esta ida La embosco a Laro Like Lakers Amigo, acá Hay un detallito ¿Qué es así? Yo lo hubiera sumado a eso Por lo menos en un coro, amigo ¡Fa-fa-fa-fa-haters! ¡Pero escucha el timbre! ¡Está muy bueno! ¡Veis, corta! 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 ¡Not realizado el apoyo de la organization con denominator sus Que yo sí le voy a dar Estoy con mis nefios ahora en el país Por favor aportame mirar a mí Me veí también Qué bueno No, yo, o sea, leo, pero... O sea, es como raro, ¿no? O sea, acá estoy tratando de leer Pero no estoy leyendo lo que está cantando, digamos No sé por qué A ver, espera Mira Uy, what the fuck ¿Cómo? ¿Pero dónde lo tengo que leer, amigo? ¿Y ya? Configuratelo vos Amigo, pero mirá O sea, ¿dónde está? Este, este Ah, la I, yo estaba leyendo el trabajo Qué raro, amigo, what the fuck Estoy leyendo lo que ya está dando F5 a los ojos de Nacho Claro, porque le daba acá abajo No sabía si teníamos cuatro O... O sea, ¿entendés? Sí, sí, sí Me gusta estar cari Para ver ese burigotar Me gusta estar cari Para recordar Lo que pasó esa night Después de la fire, mamá ah estoy repentino porque es el de la cabie se tomaba la cosa como se roba saca... sacaice Ahí con La artilla y No sé qué es Bueno Eh Creo que vos escuchaste Gracias amigo por seguirnos No tengo idea de música Pero la base sobrepasa la voz del pibito, ¿no? Mira Escucha Sí, está más fuerte la voz Está más fuerte la base, ¿no? Sí Bien 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 ¿Sabes lo que tienen? Bueno, esto que suena como un tema de verdad, ¿no? Claro los otros que susurraban y que... estos si se merecen 70... este tiene 7000 visitas los otros sonaban nefastos este suena... me lo paso por... medio del escroto comparado a esto y malardo si, a ver igual para mi el que mejor producción tiene de acá muy hermano de los chaboncitos de hermano totalmente y a mi me perro con todo el tipo y yo sé van acá, tengo como unas listas de 800 temas para escuchar antes me gusta, está chill está chill no creo que escucharía solo pero... me encanta, suena bien a mi a mi me gusta a mi me gusta que en estos tipos de música que la base sobresalga antes que la voz o sea que te gusta lo que diga acá sobresalga por eso a mi no me importa lo que diga yo no estoy escuchando la letra estoy escuchando la base a mi me gusta porque yo no estoy escuchando la letra en si la fluye se ve me gusta 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 claro la melodía el flow digamos les pega los tres son tres los chabones les pegan pero no no sé qué dicen no escuché no escuché qué dicen la verdad no escuché qué dicen muchas gracias por todo pa nos vemos hasta la próxima chau patato y pilado chau 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 chau